¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes. ¿Me están escuchando? ¿Me oí? ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Perdón estos minutitos de retraso, solo que nos extendimos, bueno, terminamos justo las dos horas en Orgánica 2, que se engolosinaron haciendo preguntas sobre los colorantes y pues les dije que tomemos unos minutos de descanso, tomar agüita, para poder iniciar cálculos. Espero que así les haya llegado la noticia. Alguien dijo que les iba a pasar el dato. Ustedes no toman Orgánica 2 conmigo, ¿verdad? ¿Qué son los primeros en llegar acá a cálculos? ¿O si estuvieron en la clase de Orgánica? Bueno, levanten la mano. ¿Quién no estuvo en Orgánica? Eso, claro. Sí, correcto. Sí, 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 está bien. Por eso es lo que llegué atrasadito estos minutitos, porque siempre vale tomar su vasito de agua, respirar. Y etcétera, ¿no? Bien, vamos ya compartiendo la pantalla hasta que se vayan uniendo. Vayan poniendo, por favor, presente en el aula virtual. Déjame abrirme otra pestañita de aula virtual por aquí, o virtual. Y hasta tanto, si ya te pusiste presente, y mientras yo lleno todo esto aquí, ya te listito papel y lápiz, calculadora, porque hoy es día divertido que hacemos jueguitos, ¿no? Con los conceptos hablados hasta el momento, de energía cinética, energía potencial, calor, trabajo, definición de sistema y esas cosas, ¿no? Cálculos dos, este sí. Vale. Aquí tenemos noita, ya están poniendo presentes, perfecto. Y aquí ponemos ejercicios de aplicación. Entonces, vamos a hacer cajuto. Entonces, ya tengan todo listo, ¿no? Papel, lápiz, calculadora a la mano, ya para tenerlo todo perfecto, ¿no? Tema, ejercicios, juego, juego cajuto, ¿no es cierto? Sobre definiciones iniciales. Aquí ponemos energía cinética, potencial, interna y sistema. Lo que hablamos hasta la clase de ayer, ¿no? Bien, guarda el cabello. Bien, perfecto. Si tu cilindro ahí no te da más, tranquilo que ya llegó el gas. Bien, tengo preparadas diez preguntitas. Ahora sí colocarán, por Dios, sus nombres y apellidos, ¿no? Uh, teach. Exactamente. Uh, team mouth, no. Dice. After the time leaving. Uh, friendly living, no. No feeling music, no queremos nada. Eh, Christmas, no hay no Christmas. Random answer to your question, sí. Yeah, but, sí, automáticamente, no. We don't have to, we, no. Ah, sí. Activen esto. No desactivo el nickname generador porque, para que puedan poner nombre y apellido, ¿vale? Entonces, arrancamos, ¿no? Ya está. Sí, ya, perfecto. Classic. Échenle, chicos, ya saben cómo, ya saben cómo funciona esto, ¿no? Nombre y apellido colocarán, por favor. 10 preguntitas, que las desalojamos en una horita y ya estamos bien. Tengo 15 en la sala. Ya debes estar por llegar a los demás. Ah, no, ya tengo 30 personas. Vale, muy bien. Échenle ahí. Vamos a ver qué tal les va con estas preguntitas, estos jueguitos. Hasta tanto, ya les digo papel y lápiz listo. Para responder las preguntas. Son preguntas fáciles. Ya saben lo que es el cajuto. Esto es, eh, práctica de lo que vimos ayer. O sea, pueden tener las diapos abiertas. Todo el internet como ustedes. Pero hay dos ejercicios que se hacen cálculos. Entonces, por eso les digo papel y lápiz listo ahí. 23, 24. Vamos, tengo 31 en la sala. Más o menos unos 30. Aquí en la... Un cajuto navideño. Un cajuto navideño. 33 en la sala. 27 en cajuto. Si tienes bajado esto en el teléfono, mejor. Bueno, yo no sé cómo te acomodes. Entonces, estamos ya. ¿Quién falta unirse? 29. ¿Cuánto yo, Ingi? No, no sé, no se me, se me colgó el cajuto. Ya. Esperemos un ratito más. Aunque creo que te puedes unir en cualquier pregunta, ¿no? Pero sería ideal que estés... Son 10 preguntas. Dos problemas, 8 preguntas de conceptos y 2 problemitas. O sea, 2 problemitas con los que se hacen calculitos. O sea, 2 problemitas. Un minutito más. Eso. Falta alguien más. No se saldrán, ¿no? Esperarán. Ya. 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 Gracias, Ingo. Estamos, ¿no? Empezamos. Un termo con café caliente, frasco de igual, el sistema se agita. ¿Cuál es el valor que tiene Q? Un termo con café caliente, llamado también frasco de igual, se calienta. Se agita, perdón. ¿Cuál es el valor que tiene Q? Tren. Perfecto. Perfecto. Q es igual a cero. No hay flujo, ¿no? Un frasco, un termo, está aislado, ¿no? Bueno. Así es que es un buen termo, ¿no? Vamos con la siguiente. Next. Aquí está el puntaje. Excelente. Y vamos. Next. La energía interna de un objeto depende de... La energía interna de un objeto depende de... Bien. No depende de la temperatura, no depende de la masa únicamente. Depende de esto, ¿no es cierto? De la temperatura, la fase y el volumen específico que tenga, ¿no? Vale. Siguiente. Vamos cómo vamos. Ahí están subiendo las personas. Bien. Genial. Una más. Un huevo. El sistema se coloca en agua hirviendo. ¿Qué tipo de sistema es? Un huevo se coloca en agua hirviendo, como para el desayuno, ¿no? Hacete ahí unos huevitos a la copa. Sistema cerrado. Ah, está bien. Muy bien. Correcto. Excelente. Vamos. Siguiente. Otra más. Selección múltiple. Varias respuestas, ¿no? Un termo con café caliente se agita. ¿Qué tipo de sistema es? Esas son 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 Bien, son correctas la roja y la, y la, y la, y la, o sea, aislado, es un sistema aislado, si no tienes flujos de calor ni de trabajo, y pues es un sistema cerrado, ¿no? Bien, next. Ya, vamos ahí. Siguiente, cinco, un huevo, se coloca en un hirviendo, ¿cuál es el valor que tiene? El trabajo. Verán bien, el trabajo. Bien, ve, pero sí tenemos respuestas ahí variadas, ¿no? No puede ser trabajo, trabajo mayor que cero, ni menor que cero, ¿no? Una persona no tiene la respuesta, pero bueno, si una buena porción del curso, pues está ahí, 14, 30, 50%. Vamos. Vamos, 6 de 10. ¿Qué tanto aumenta este problema? ¿Qué tanto aumenta la energía potencial específica del agua? Y ahí está el texto del problema, ¿no? Dice, se bombea agua de un tanque a otro que está a una distancia de 300 pies. Como se muestra en la figura, es 5, 3. El nivel del agua en el segundo tanque está a 40 pies por encima del nivel del agua en el primer tanque. ¿Qué tanto aumentó la energía potencial específica del agua en Btus por libra masa? Se bombea agua de un tanque a otro que está a una distancia de 300 pies. Como se muestra en la figura, el nivel del agua en el segundo tanque está a 40 pies por encima del nivel del agua en el primer tanque. ¿Cuánto aumentó la energía potencial específica del agua en unidades Btus por libra masa? ¿Cuánto aumentó la energía potencial específica del agua en el primer tanque está a 40 pies? ¿Cuánto aumentó la energía potencial específica del agua en el primer tanque está a 40 pies? 5 personas en el correcto. ¿Qué pasó el resto? Unidades... El valor de la gravedad... Es 40, ¿no? El cambio de la energía potencial. Por menos que están a 300 metros de distancia, pues es 40 el cambio de la energía potencial. 5 personas en la respuesta correcta. Esta sí hay que darle una vuelta. Por eso estaba activada la opción de que puedan volver a tomar el ejercicio, ¿no? Hasta que le encuentren una buena respuesta. Vale. Genial. Vamos viendo siete. Otra pregunta conceptual. ¿Cuál es el valor que tiene Q en el sistema del huevo hirviendo? Bueno, aquí sí hay un buen porcentaje. El calor es positivo cuando se realiza sobre el sistema. Entonces, el huevo hirvido está a mayor temperatura. El flujo, la dirección del calor es de la temperatura alta, temperatura baja. Y es positivo, ¿no? Por la convención. Por la convención que hablamos el día de ayer en clase. Bien, nos quedan dos preguntas más. Veamos. Aquí van subiendo los puntajes. ¿Cuál es la energía cinética específica del agua? Dice, se bombea agua de un tanque de almacenamiento a un tubo con un diámetro interno de tres centímetros. A razón de 0.001 metros cúbicos por segundo. Pregunta, ¿cuál es la energía cinética específica del agua? ¿Quieres un blog para el sur? Sí, hola, hola. Hola. Dice, se bombea agua de un tanque de almacenamiento a un tubo con un diámetro interno de tres centímetros. A razón de 0.001 metros cúbicos por segundo. Dice, ¿cuál es la energía cinética específica del agua? Y ahí tienes varias respuestas. Verán bien las unidades cuando hagan el cálculo, por favor. Checaránle bien las unidades. ¿Qué? Recuerden el concepto de eje específico que se habló en cálculos básicos 1 también. ¿Qué? Mira tú. Le salen joules por segundo a algunas personas. Correcto, es joules por kilogramos específico, ¿no? Peso específico, volumen específico. Vale. Entonces, en todos estos ejercicios de los cálculos veo que sí tenemos diversidad en las respuestas, ¿no? Entonces, aquí sí denle ojo a las unidades, ¿no? Bien, penúltima. Esto ya debe ser conceptuales porque ya salieron los dos problemas. ¿Sí? Nueve de diez, conceptual. La energía interna de un sólido es igual a... Err, no. No, no. 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 Esperamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, muy bien. Esto sí es una buena cantidad de gente. Creo que es el tiempo también lo que les puede jugar en contra para no tener una buena respuesta, ¿no? Eso hay que irlo evaluando. Eso hay que irlo viendo. Ya, bien, y la última, ya con esto terminamos y hacemos el análisis, vemos en cuáles han fallado más, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo importante. Aquí siempre la retroalimentación me dice, un termo con café caliente se agita. ¿Cuál es el dolor que tiene el trabajo? Veamos quién responde en azul. ¿Cuál es el dolor que tiene el trabajo? ¿Cuál es el dolor que tiene el trabajo? ¿Cuál es el dolor que tiene el trabajo? mira, hay personas que todavía, mira, bueno es un porcentaje mayor que le da la respuesta correcta, no hay trabajo, el sistema está aislado, el sistema es cerrado y no hay desplazamiento a las fronteras del sistema tampoco, entonces pues fíjate, ahí tienes ya pero todavía tengo un grupo de personas de que se jalan en esto, vale vamos a entender esto se ve el podio bien, felicidades a don Brian listo, vamos a nuestro análisis que es lo importante chicos cuatro preguntas han sido las más difíciles dice ¿qué tipo de sistema es? aquí hubo un 13% mira solo un 13% que le hace le acertaron a esta pregunta un termo con café caliente el sistema se agita ¿qué tipo de sistema es? recuerden que había tres tipos de sistemas los que vimos ayer, ¿no es cierto? el sistema que es abierto donde tienes flujos tanto de entrada y salida y también flujos de calor y de trabajo el sistema que es cerrado no tienes masa que entra y que sale pero sí tienes flujos de calor y de trabajo y el sistema aislado ¿no es cierto? pues que no es permeable que no es permeable si no todos los cambios serán dentro de eso o sea, no tienes ni flujos de calor ni flujos de trabajo en el sistema aislado entonces en este frasco de igual se supone ¿no es cierto? fíjate muchas pero sí que son parcialmente correctas la respuesta es que es un sistema aislado y a la vez es un sistema cerrado formalmente sería un sistema aislado ¿de acuerdo? porque no hay flujo de calor y de trabajo ¿sí? formalmente es un sistema aislado un frasco de igual ¿sí? desde aquí donde debería como hay personas que podrían pensar que como no hay transferencia de masa flujo de masa de entre flujo de masa de masa que sale del frasco de igual nosotros podría haberle puesto como cerrado pero en el sistema cerrado tienes flujos de calor y tienes trabajo en el de igual definitivamente no hay trabajo ¿no es cierto? porque pues está todo contenido dentro del recipiente ¿de acuerdo? y dependiendo dependiendo de la calidad del aislante del frasco de igual puedes o no tener un mínimo flujo de calor o sea depende de la cantidad de la calidad del aislante si el aislante es perfecto sería un sistema solo aislado pero no hay aislantes perfectos tienes estas estas posibles fugas del calor del frasco ¿no es cierto? entonces pues es ahí donde podría venir esto ¿no? luego dice ¿qué tanto aumentó? aquí la respuesta correcta es la con un decimal aquí hay que mirar los cálculos como tales ¿sí? es tomado del libro de Jiménez Blau de este ejercicio que está con respuestas y busquémosle para que vean ustedes cuál era la respuesta en qué fallaron en el cálculo siempre es bueno verlo ¿no es cierto? para eso me parecen súper útiles a mí los ejercicios que tenemos planteados en los libros porque nos ayudan y nos dan a saber ¿en qué me equivoqué? sí esto estaba al inicio del capítulo vamos a ver al inicio del capítulo para ver en qué fallaste ¿no? es importante que cuando hagas estos ejercicios cuando estés estudiando también incluso partas de los ejemplos los ejemplos de los libros son cosas muy buenas porque están ya resueltos ¿sí? pero cuando tú resuelvas estos ejercicios o sea no lo hagas mentalmente sino mira el enunciado del problema y resuélvelo tú mismo ¿no? en tu hoja de papel lo vas resolviendo pam pam y luego de que lo hayas terminado de resolver comparas comparas lo que tú hiciste lo que tú escribiste con lo que propone el libro entonces ahí vas aprendiendo porque vas comparando ¿no? igual si es que tienes los solucionarios de los libros porque ya varios de estos libros tienen ya escritos un solucionario pues tú resuelves el ejercicio y lo comparas con tu respuesta ¿no? déjame ver ¿dónde está esto de la uy esto es más adelante lo que tenemos que ir si porque era de las principales cosas del capítulo no para ver en qué fallaron en este cálculo porque yo pienso que habrá sido un algún errorcillo súper rápido de unidades algo que les afectó ahí que pienso que el cálculo de la energía potencial la tienen clara o sea la 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 fórmula la tienen absolutamente clara ¿no? en eso no hay problema la definición también pienso que la tienen clara la energía potencial aquí les falló alguna unidad algún 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 por ejemplo este problema es lindísimo ¿sí? mira este tres pelotas de béisbol se lanzan desde el borde en el superior de edificio tienen el himno de Jimenblau también ahí en su en su en el aula virtual hagan ejercicios chicos aquí la clave es que usted se vaya poniendo la disciplina de hacer ejercicios vamos a ver ¿dónde está el de la energía potencial? ya estamos cerca estamos cerca energía interna ya 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 aquí está el de la energía potencial cálculo de la energía potencial entonces fíjate se toma como plano de referencia el del nivel del agua perfecto que es la diferencia de las alturas que es lo que nos interesa en la energía potencial masa la tienes aquí 32 los 40 pies aquí está la unidad de transformación ¿no es cierto? de la velocidad de la gravedad y aquí está la unidad de transformación entre los pies por libras fuerza hacia BTU capaz que les faltó este 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 término para transformarlo al BTU para que te queden unidades de libra masa es específico ¿no? y aquí tienes aquí está el valor de la gravedad pies por segundos cuadrados ¿verdad? y aquí está la transformación de este valor de acá para que te queden estas unidades capaz que aquí estuvo estuvo el error que ustedes presentaron al hacer este cálculo ¿no? ya te digo en lo que es energía potencial fíjate el libro de este libro de 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 Jimenblow define la energía potencial más la gravedad de altura como lo habíamos definido pero aquí fíjate define la específica como simplemente la gravedad por la altura cuánto está por unidad de masa es decir cuando le divide a la masa le pone el sombrerito aquí entonces tienes gravedad por altura simplemente ¿no? fíjate que aquí no te dice una cantidad ¿no es cierto? no te dice cuánto de agua se bombeó sino simplemente qué altura cambió entonces la respuesta claro esta es el cambio de energía potencial por cada libra masa que tú bombeaste ¿no? aquí en el ejercicio ¿vale? esto es para no asumirte porque si es que seguías del mismo esquema de lo que hablamos del día de ayer en lo que se dejó potencial tienes que asumirte un valor de la masa ¿no? para que te quede ya vamos a ver en qué otro más se equivocaron ¿dónde estás? Cajuto estás acá listo luego ¿cuál es la energía cinética específica del agua? son los 22 ah mira siempre en los cálculos vienen los problemas ¿no? siempre en los cálculos vamos a ver la respuesta del ejercicio que les pasó ¿sí? es justo el problema anterior es justo el problema anterior que está aquí ¿no? cálculo de la energía cinética se bombea agua en un tanque de accedimiento en un tubo de diámetro base de cálculo es una base de cálculos fíjate que el ejercicio que presentamos ayer cuando definimos energía cinética estaba en metros cúbicos por hora me parece entonces aquí ya tienes una idea de la cantidad del flujo volumétrico ¿no? la densidad la misma del ejercicio anterior y claro el cálculo de la velocidad lineal obviamente ¿no es cierto? tomando pues esto del radio ¿no? como tal de la tubería ¿no? también es interesante de que se comparen las dos visiones de los dos autores aquí ya te da directamente el diámetro interno del tubo no te dice el ID mientras que en el otro libro nos dice directamente la idea pero bueno la idea es esa ¿no? con el flujo volumétrico dividirlo para el área en unidades coherentes y tener pues este metro sobre segundo que también les había dicho pues de que debe ser pues colocado esto ¿no? en unidades del SI hay que tratar de estar siempre en el SI ¿no? y luego viene el cálculo de energía pues que tienes un medio aquí tienes la velocidad ¿sí? la diferencia en la definición como tú le ves aquí ¿no es cierto? energía cinética es un medio de la masa por la velocidad del cuadrado y cuando este autor habla de la específica siempre lo relaciona con la masa ¿de acuerdo? con la masa ¿sí? mientras que el otro autor cuando habla de la específica lo relaciona con el tiempo ¿con el tiempo? sí, claro fíjate esto es joules por cada kilogramo que salía ¿no? mientras que el otro autor pues lo habla por joules por segundo me parece que saldría esto ¿sí? por cada segundo de bombeo bueno más o menos listo aquí está el cálculo que ya te digo es un cálculo muy similar este factor de conversión es importante para las unidades ¿no? ¿y dónde está? espérame vamos a ver qué más me dice el cajón estas son las 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 correctas la energía interna de un objeto depende de la energía de un objeto depende de claro no puede ser de la temperatura ni de la masa sino pues también depende ¿no es cierto? de la temperatura la fase y el volumen esta pregunta no es sencilla no es sencilla porque no sí porque tenemos fíjate 14 personas que no no lograron responder ¿sí? no es sencilla porque tenemos que ampliar un poco más las definiciones de la energía interna ¿no? cómo calcular la energía interna como ustedes también pueden ver no hemos ampliado todavía la definición de cómo calcular el calor cómo calcular el trabajo eso ya es motivo de otras de las siguientes clases ¿no? de ahí vamos viendo ya el reporte final vamos creo que todas las otras preguntas no tuvieron ningún ningún mucho problema ¿sí? mira ¿qué les pasó a ellos? 15 personas que no han dado respuesta yo imagino que habrá habido algún algún problema de conexión aquí ¿no? ¿sí? si me confirman ustedes ¿qué les pasó aquí? por ejemplo estas personas que imagino que es algún problema de conexión o sea para que no hayas dado respuesta de nada fíjate 10 que no has contestado 5 aquí el Jan Gavilanes Liliana Portilla veo que Liliana se ha conectado varias veces ¿no? y seguro dije sí disculpe es que el internet no me funcionaba sí tranquila lo entiendo perfectamente tenía que entrar bastantes veces a Cajud y entonces me pedía que ponga otro nombre o no sabía cómo ingresar entonces de eso fue disculpe no, no, no tranquila lo entiendo aquí está el análisis de cada uno de ustedes de cada una de las preguntas ya hicimos el análisis de las más de las más difíciles ¿verdad? sí y aquí las tenemos bien no sé si si tienen alguna duda chicos algo algo y mira se puede hacer esto con los más las más difíciles ya hemos hecho análisis de las preguntas más complicadas no sé si necesitamos algún otro algún otro refuerzo de los conceptos hablados vamos viéndolos nuevamente en la presentación de ayer déjame ver una pregunta en que a mí se me volvió a bloquear y se pasaba no sé qué ponía entonces no sé si igual puedo volver a ingresar o sea para repasar pero con otro nombre luego sí no sé si habría problema no ningún problema yo pensaría que así porque estaba eso puesto para que así funcione y puede hacerlo en live y déjame ver cuándo termina esto gracias ya muy bien déjame bajarme este de una vez vamos a cálculos los básicos 2 tengo un punto esto es básico de un informe intro necesitamos que necesitamos 9 ¿no? 09-12-2020 vale creo que esto si lo puedes volver a tomar pienso yo ya se me colgó bueno rayos 36 y ya estamos bien entonces como les decía no hay ninguna duda o pregunta porque esto simplemente es un refuerzo es una práctica de lo que hemos hablado tenemos que ahondar más especialmente en lo que son cálculos chicos cuando hablemos de energía interna cuando hablemos de calor y cuando hablemos de trabajo especialmente para hacer ya cálculos cálculos de calor cálculos de trabajo definiremos función de trayectoria función de estado pero es aquí donde ya nos empezamos a juntar con la termo entonces es ahí donde no quiero darle mucha mucho mucho camino porque son algo que seguro que las personas que están tomando termo 1 me van a dar la razón pues ya lo estarán hablando ahí y Carolina ya les habrá hablado de las funciones de trayectoria funciones de estado estará también definiendo energía interna desde el punto de vista de las derivadas y etcétera ¿verdad? ¿o qué están viendo en termo 1? las personas que tomen termo uy ya ya me dejaron o no es bueno capaz que no están viendo esto en termo ya no lo sé bien dudas preguntas chicos de alguna inquietud o cuestionamiento o ya nos vamos despidiendo porque de estos son los lunes los miércoles divertidos una horita ejercicios rápidos cortos de práctica de los conceptos vistos antes no es instruccional dudas inquietudes cuestionamientos preguntas ninguna pues ya está mis queridos estudiantes me despido que tengan una buena tarde y nos vemos el día de mañana ¿vale? gracias todo esta mañana gracias todo hasta luego gracias hasta luego adiós que les vaya bien no